La Palabra del Señor La Palabra del Señor Quien no alabará tu nombre Solo tú eres santo Y todas las naciones Vendrán a adorarte Porque se ha manifestado La justicia de sus actos Queridos amigos Que lindo este es el llamado Que nos hace el Señor Al juicio final Aquí entonces aparece La gracia de Dios Aquí nos encontramos ante un Dios Que pesa nuestras acciones Pero lo más importante Es como el Señor Nos retribuye en la medida En que nosotros también Hacemos este esfuerzo Durante toda nuestra vida Nos ha ofrecido la gracia Nos ha ofrecido todo Para que seamos felices Nos ha ofrecido todo Para que hagamos bien las cosas Entonces aquí nos vuelve A presentar una historia De salvación Todo lo que Dios Fue proyectando Y todo lo que se fue realizando En búsqueda Siempre es una búsqueda De la salvación Y de la liberación del hombre Y por eso van pasando Estas figuras tan importantes Como es por ejemplo La de Moisés Servidor de Dios Y también el canto Del Cordero Grandes y admirables Son tus obras Señor Dios Todopoderoso Así como decía San Juan Bosco A sus jóvenes Dios nos ha puesto En este mundo Para hacer el bien A los demás Que podamos cosechar El bien El fin De nuestras vidas Que la bendición Del Señor Descienda sobre Cada uno de ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén